Hola y gracias por estar en un nuevo video de este canal. Hoy vamos a realizar el unboxing y el review de esta cámara de seguridad de la marca Xiaomi que ha llegado a mis manos. La verdad es que estoy bastante emocionado porque es un complemento bastante bueno para este hogar inteligente que como ustedes saben estoy empezando a armar aquí en mi casa. Como característica principal nos encontramos frente a un dispositivo que tiene el giro de 360 grados. Es decir puede realizar un giro en un círculo perfecto y completo. Y bueno esta cámara también tiene otro tipo de funcionalidades y características que ya vamos a ir viendo a lo largo del video. Como ustedes saben vamos a empezar con el unboxing rápidamente viendo como es físicamente y vamos a pasar a ver la configuración y como se utiliza con nuestro smartphone. Así que para no alargarnos más vamos con el intro. Y bueno amigos aquí tenemos la caja de nuestra cámara de seguridad inteligente. Como ya les mencionaba antes en el intro esta tiene ciertas características que la hacen bastante llamativa. Tenemos una resolución de 1080p y también tenemos el giro horizontal de 360 grados. En primer lugar nos encontramos con esta cajita de cartón en donde yo supongo que nos vamos a encontrar algunos accesorios de esta cámara. Y bueno en primer lugar nos encontramos con el manual que en este caso lo tenemos en chino. Tenemos el cable de poder para poder conectar nuestra cámara a la corriente. Este cable que viene aquí es del micro USB. Y aquí tenemos el cubo para conectarlo a la corriente en nuestra casa en cualquier enchufe. Hay que decir que esta cámara necesita estar conectada siempre para poder funcionar. Y finalmente aquí nos encontramos con la base y los tornillos para poder pegar nuestra cámara en cualquier rincón de nuestras paredes. Ya sea boca abajo, boca arriba. Y bueno aquí tenemos nuestra cámara. En la parte frontal nos vamos a encontrar con el lente que nos va a servir para realizar las grabaciones o las capturas. La verdad es que esta cámara tiene un diseño bastante bonito, bastante minimalista. Por esta parte nos encontramos con el botón de reset para resetear nuestra cámara en el caso de que necesitemos hacerlo. Aquí tenemos el conector micro USB para poder mantenerla en funcionamiento. Y en la parte inferior tenemos las cuatro patitas de goma que sirven para que no se deslicen. Y esta parte es en donde vamos a enganchar la base que venía para poder atornillar y dejar nuestra cámara en cualquier rincón de nuestra casa. Además en la parte trasera tenemos el altavoz con el cual vamos a poder enviar mensajes a distancia desde nuestro celular, mensajes de voz o hablar en tiempo real. Y bueno en resumen este ha sido el unboxing, el contenido de la caja de esta cámara de seguridad de la marca Xiaomi. Y bueno amigos este ha sido el unboxing de esta cámara de seguridad. Como ya lo dije antes tiene un diseño que es bastante sencillo, pero también resulta bastante bonito, es bastante atractivo. Y tampoco es un dispositivo que sea muy pesado, algo que me gusta bastante. Ahora que ya hemos conocido cómo es físicamente y qué características más o menos tiene, vamos a ver cómo se configura para poder utilizarla con nuestro celular. Antes de continuar me gustaría agradecer a mis amigos de 7 Technology por hacer posible la realización de este video. No se olviden de visitarlos en su tienda física o en su fanpage. Ellos siempre están pendientes de todos ustedes y están prestos a ayudarles con la compra de cualquier gadget que ustedes necesiten. Y bueno amigos, para poder configurar primero la cámara y controlarla con su dispositivo móvil, lo primero que tienen que hacer es descargarse la aplicación Xiaomi Home. Y la verdad es que solamente hay que crearse una cuenta como siempre, dar autorizaciones, etc. Y para añadir a nuestra cámara una vez que tengamos la aplicación configurada, simplemente vamos aquí al botón de más en la parte superior de la pantalla y podremos hacerlo de una manera súper sencilla. Una vez que ya hemos logrado vincular nuestra cámara a nuestra aplicación, simplemente ya entramos en el dispositivo y podemos ver enseguida lo que la cámara está enfocando. Como podemos ver, aquí es muy fácil de observar que la cámara gira perfectamente, la podemos controlar con el celular para que gire a donde nosotros queremos para buscar el ángulo que nosotros queramos grabar. Además, desde la aplicación podemos ponerla en modo suspensión, podemos realizar capturas, podemos realizar grabaciones como estamos observando ahora en este momento y también podemos hacer uso del altavoz. Vamos a hacer una prueba súper rápida para que no se escuche ahora mal entre el altavoz de la cámara, el micrófono de mi teléfono y el micrófono de la cámara. Hola, y bueno, como ustedes pudieron ver, yo cuando hablo, esto normalmente se debería hacer a distancia. La persona que esté en la habitación o el lugar donde esté instalada la cámara va a poder oír lo que yo diga a través del altavoz. Una vez que ya hemos visto cuáles son las funcionalidades, vamos a ir un momento al apartado de ajustes de la cámara para ver qué opciones nos encontramos. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos la luz del estado, protección de uso de datos, podemos configurar el modo suspensión para ponerle horarios a nuestra cámara, tenemos los ajustes de pantalla en los cuales nos vamos a encontrar la opción de poner la fecha y la hora, la opción de corrección de distorsión del objetivo, tenemos también el modo amplio del rango dinámico y podemos incluso rotar la imagen. Algo súper importante de esta cámara es que cuenta con el modo de visión nocturna. Esto lo hace mediante tecnología inflarroja y obviamente durante la noche capta súper bien las imágenes, pero lo hace en blanco y negro. Aquí podemos configurarlo para tenerlo siempre activado, siempre apagado, para que se cambie automáticamente cuando no haya luz, etc. Y también algo súper importante que debemos de hacer, sobre todo la primera vez que utilizamos nuestra cámara, es la calibración. Entonces nosotros le aplastamos en calibrar y como ustedes podrán ver, la cámara empieza a calibrarse, se mueve de un lado al otro para poder empezar a funcionar de manera correcta. Y bueno, también tenemos la opción de tener la imagen de nuestra cámara de seguridad en una ventana emergente, dependiendo de nuestro smartphone. Entre otras configuraciones que tenemos está el asistente de vigilancia, que nos ayuda sobre todo a emitirnos alertas cada vez que detecta que hay movimiento en la imagen, cuando no debería verlo, etc. Tenemos la administración del almacenamiento. Esta cámara admite tarjetas de hasta 32 GB. Y como ustedes pueden ver, aquí tenemos los consejos, que son que tiene que ser una tarjeta de 16 a 32 GB. Y dependiendo de la calidad con la que grabemos en cada una de este tipo de tarjetas, la capacidad para grabar de nuestra cámara va a ser mayor o menor. Además tenemos aquí el álbum de fotos o videos que nuestra cámara haya podido capturar. Tenemos la opción de automatización. Podemos compartir el dispositivo, es decir, dar autorización a algún miembro de nuestra familia para que pueda conectarse a esta cámara también a través de su cuenta de Xiaomi. Y en los ajustes generales nos encontramos con el nombre, la gestión de ubicaciones, podemos buscar actualizaciones en nuestra cámara, etc. Y bueno amigos, estas han sido las características y las funciones que tenemos con esta cámara de seguridad de Xiaomi. El último punto que me queda por mencionarles es el precio. Aquí en el mercado ecuatoriano la podemos encontrar por un valor aproximado de 65 dólares. Y eso ha sido todo por hoy. Si te gustó el video dale like y suscríbete para que no te pierdas los próximos. Y además de esta forma me ayudas a mí a seguir generando contenido para ustedes aquí en este canal. No se olviden de dejarme cualquier duda o inquietud que tengan en los comentarios. Como siempre yo les voy a estar respondiendo y voy a tener muy en cuenta sus recomendaciones. O también pueden escribirme por mis redes sociales que las van a ver por aquí abajo. En el caso de que quieran consultarme algo de forma más directa. Así que eso ha sido todo por hoy y nos vamos a ver en el siguiente video. ¡Gracias!